¡Burr! ¡Cuidadito! ¡Cuidadito! El culillo está caliente ahora mismo. ¿Qué hace eso? Bueno, 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 estoy destruyendo, amigos. Hola chavales, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Antes de empezar, os dejo unos segundos para que le deis a like, os suscribáis y activáis la campanita si no lo habéis hecho ya. Además, si queréis apoyar un poco más, podéis usar el código DEILO en la tienda de Fortnite y si llegamos a los 2000 apoyos, haremos un sorteo de pavos. Pues traigo una partida probando el nuevo lanzamisiles que desapareció de la nada. Seguramente muchos ni os disteis cuenta de que hace unas semanas desapareció el lanzamisiles, ya no estaba en el juego, lo daba el robot, luego ya no lo daba y hoy ha vuelto de nuevo. Entonces no sé por qué hacen estas cosas, pero bueno, también consigo el nuevo poder de Death Panther, que es un poco extraño, pero bueno, al final me sale una partida muy chula, sin la escopeta de combate, eso sí, que probé un poquito la escopeta de combate y después la spas y no hay ni punto de comparación. Así que bueno, chavales, nos vemos en el siguiente vídeo. No puedo coger el Beth, maravilloso, eso es. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Te has vuelto loco? ¿Te has vuelto? ¿Te moriste, güey? Vale, eh, viene alguien. Acaba de aterrizar alguien o estoy loco. ¿Qué es eso? ¡Oh, es el robot! Vale, vale, vale. Vale, vamos a ir ahora por el robot entonces, ¿eh? Están pegándose por allá. Creo que voy a ir a por ellos, ¿eh? Del tirón. Vale, esto mismo me sirve. ¡Os veo! A ver si no se matan entre ellos. ¡Toma! 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 Vale, bien. Los kills estaban bastante lows. Para mí todo. Y me faltaría el loot del otro. No sé dónde ha caído. Aquí está. Más minis, perfecto. El resto no me sirve. Voy a looter un poquito el resto de donde estaba yo. Vale, con esto ya voy full minis. No creo que me rente mucho, ¿no? Voy a poner a lootear más. Vamos directamente a por el robot. Sigáis. Muy buenas. ¿Dónde están tus hijos? ¿No suelta hijos ya? Ah, vale, aquí están. ¿Qué haces? Eh, 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 vuelve. Madre mía, has ido a China. ¡Oye, oye, 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 oye! ¿Hola? ¿Hola? ¿What? No, no. Joder. Venga, a tu orero. A tu casa. A ver si ahora me dejan matar al bichito. Oye, ¿qué ha pasado con el... Con el bicho ese? ¿No paraba de alejarse de mí? ¿Te vas a quedar en el sitio, por favor? Tío, tío. Muérete ya, hombre. Juego, eh. A ver si me da tiempo a que no explote. Vale. ¡Bien! Vale, menos mal. Ya no juegas arena. Depende del día. Hay días que juego arena, días que no. Y él, por ejemplo, creo que le di unas cuantas partidas. Madre mía, tío. Otra vez me pega alguien. ¿Pero qué les pasa a la peña? ¿De dónde salen para empezar? Venga, tonto. ¡Joder! ¡Por favor! ¿Puedo pegarme solo contra este bicho ya? Bueno, que hay dos ahí. ¡Wow, wow, wow, wow! Con uno me vale. A ver si me dejan matarlo de una vez. Está costando, eh. ¡Oh, uy! He pensado que era una persona ese. Ese mini bicho. Vale, vale. Lo tenemos. A ver, ¿me ha dado spas? No me ha dado spas. Pero bueno, sí que tenemos lanzamisiles. Eso está bastante bien, la verdad. No os voy a mentir. Tenemos la ligera también. Pero creo que voy a llevar la spas simplemente. Y ya está. En lugar de las bugis, creo que me va a rentar más llevar esto. Igual me estoy volviendo loco. Porque lo han cambiado. Bueno, otro más. Muy buenas, amigo. ¿Todo bien? Joder, me pone la escalera. Joder, me pone la escalera. Bueno, bueno, bueno. Estoy destruyendo, amigos. Joder. Vale, perfecto. Perfecto. Notáis la diferencia, ¿no? De cuando estaba antes jugando con la escopeta de combate. Ahora es que cuántos tiros he tenido que darle. Muchísimos menos que antes. Eso que es una diferencia abismal. Es una diferencia abismal, la verdad. Es una diferencia abismal. De hecho... Uy, va. De hecho, me arriesgaría a decir que si la de combate fuera exactamente igual que en parches anteriores, en la otra, en el Fortnite 1, cuando estaba muy bien y todo el mundo la usaba. Si fuera exactamente igual, creo que la gente no usaría la de combate. O sea, igual habría a veces que sí, a veces que no, como la táctica antes, ¿no? Pues que había gente que prefería una o gente que prefería otra. Pero no creo que estuviera tan bien como para que la gente lo use todo el rato. ¿Por qué? Porque el estilo de juego ha cambiado mucho. Ahora mismo, ¿cómo juegas Fortnite? Ya habéis visto esta pelea, ¿no? En plan, le robas el muro, le editas, disparas, reeditas. No tienes tiempo a meter más de un disparo, ¿no? O sea, si tú tienes una co... ¿Qué cojones? ¿Qué ha sido eso? ¿What? ¿Por qué he explotado esto? Bueno, no sé. Voy a mejorar a Spass, ¿vale? ¿Veo un señor ahí? No, simplemente estoy loco. Vale, a ver. Habrá que farmear porque vamos muy mal de material. Del resto voy perfecto. Eso sí. De hecho, no sé si tengo cargado el lanzamisiles. Sí, vale. El lanzamisiles lo quitaron hace unas semanas. Por eso digo que seguramente muchos no os habíais dado cuenta. Porque no lo habían anunciado ni tampoco he visto a nadie decirlo. Pero lo habían quitado. El lanzamisiles lo daban los robots. Lo quitaron, dejaron de darlo y ahora lo han vuelto a meter. Pero sí es verdad que la quitaron. Diría que dos, tres semanas desde que lo quitaron. Y lo han vuelto a poner. ¿Por qué lo hacen? No lo sé. No sé por qué quitan un arma. ¿Por qué quitan un arma? Lo vuelven a poner en unas semanas. ¿Dónde voy? Vale, vamos para allá. A por ese. Tengo colchonetas de estas. Bien. Estoy a tope. Ahí están. A ver si puedo engancharle a alguno de estos saliendo. Ni una mala ha entrado. Ni una mala. Vaya, vaya. ¿Y ese quién es? Pobrecillo. Le estamos pegando a 80 personas. Vamos a ver, compa. ¿Cómo lo hacemos? Vamos. ¿Qué hace eso? Está feo lo que estás haciendo, amigo. Está feo. Eh, joder. Bueno, mejor me quedo encerrado, ¿de acuerdo? Mejor no me muevo de aquí porque hay como 5 personas aquí. Si no les gusta mi skin. Uy, que me quema. Uy, 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 uy. El culillo está caliente ahora mismo. Ahora me llevo la Scar. Oye, 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 oye. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Quién ha sido? Que me ha reventado. Tenemos un señor ahí arriba. No sé si esto va a salir bien, ¿vale? Pues ha salido bastante bien, no os voy a mentir. Bueno, vale. Maravillosa jugada, tío. ¿Qué ha sido eso? Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. A ver, a ver. A ver, vamos a ver. Oye, oye, eres tonto. ¿Qué te pasa? Dios. Estoy muy low, tío. ¿Qué hago? Por suerte llevo buenos mats. Eh, ¿recordáis si había... Había otro medkit? Es que no quiero bajar y perder la altura si no hay nada. ¿Había otro medkit? Es que no hay nada. Ni siquiera un maldito pimiento. Setas. Hay setas aquí. Es que igual tampoco es muy buena idea ponerme aquí a pie a setas, ¿no? Vale, quedan cinco y todos son bastante otakus, parece. Vamos a intentar jugarlo bien, ¿de acuerdo? Porque estoy un poco mal. Aquí hay... Espera, espera, espera. Aquí hay una hoguera, ¿no? ¿Dónde está la hoguera? Está detrás del autobús. Hoguera. Un pez. Me tiro el pez, ¿no? Calmas. Te calmas. Ay, ay, ay. Muere, 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 muere. Vale, vale. Vale, vamos a probar el nuevo poder. A ver qué hace esta mierda. Cuidadito. Cuidadito. ¿Cuánto cooldown tiene? A ver, voy a probarlo así sin más. Alguien sabe exactamente qué hacen en el funcionamiento. Joder, tío. Me como tiro siempre. Ah, te hacen menos daño. Vale, eso tiene sentido. Vale, vale. Eh, nos queda este. Espérate. Nos queda este. ¿Dónde está? Acaba de dar. ¿Cómo atravesó, tío? ¡Pum! Esto que acabo de hacer ahora mismo no podría haberlo ganado si hubiera sido la escopeta de combate. Necesitaría por lo menos cuatro tiros mínimo para matar a este señor. Gigi, bien, victoria. Dos partidas, escopeta de combate al pozo. Segundo se queda. Tercera partida, victoria. ¡Fuai! 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 ¡Fuai!